Colo-Colo ya tiene su primer refuerzo confirmado. El día de ayer, luego de la junta directiva donde se aprobó la llegada de un defensa, el presidente de blanco y negro dio a conocer la noticia, que el defensa Ramiro González se convierte en el primer refuerzo de Colo-Colo. Solo faltarían sus exámenes. Jugador proveniente de talleres de Córdoba y que ya conoce el fútbol chileno, ya que entre el 2017 y 2018 jugó en Unión Española. También el día de ayer, el director rechazó la oferta por Pablo Solari del Club América. Por una cifra de 3.2 millones de dólares. Pero lo más probable es que desde México vuelvan a enviar otra oferta. Aunque Colo-Colo puso ciertas condiciones. Primero, un monto mínimo para que el jugador salga. Y además, que este se quede hasta fin de año aquí en Colo-Colo. Y finalmente, se aprobó buscarle una salida a Cristian Santos, que abre la posibilidad a que se pueda traer un jugador extranjero y también reforzar la delantera de Colo-Colo.